9 de agosto, hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela, Colombia, se trataba de Juan Monasterio, me contacté con él otra vez en la mensajería, yo estaba en San Cristóbal, una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta, lo encontró en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba.